qué tal buenas noches amigos lo prometido es deuda y esta vez tocan las historias de militares pero de terror y para eso escogí este lugar en una vieja estación de trenes abandonada y espero que sea buena idea haber grabado aquí no voy a hacer que me vayan a poner un pinche susto pero es todo porque salga bien este vídeo y porque pues grabemos algo interesante bueno la historia que les voy a contar en esta ocasión como ya se ya se dieron el tiempo de leer en el título hoy qué bueno que le están dando like todavía apenas vamos empezando ya les veo que están reventando el botón de likes y de suscribirse eso me da mucho gusto bueno en esta ocasión les voy a contar la historia donde nos mandaron una vez a una hacienda vieja como pueden ver está haciendo frío bueno salimos una sección del sexto regimiento mecanizado con destino a la sierra de san felipe guanajuato entonces salimos una sección salimos 30 personas entre ellos pues el comandante de la sección que es un teniente salimos el que manejaba el camión conductor el de transmisiones el de la radio uno de sanidad y o 26 o 27 elementos entre sargentos cabos y soldados a operaciones regularmente salíamos a esos lugares a operaciones de operaciones mixtas operaciones de diferentes tipos de actividades ya sea patrullar un área poner puestos de revisión o de control o etcétera etcétera bien entonces para eso como ya les he platicado siempre nos quedábamos en casitas de campaña donde regularmente pues donde nos agarrara la noche digamos en esta estación vieja buscábamos un lugar claro un planito donde poder poner las casitas de campaña y empezar a poner vigilancia a diferentes lugares bueno en esa ocasión el comandante de la unidad el coronel tenía de amigo a un señor ya de avanzada edad ya de la tercera edad y él tenía una hacienda que él cuidaba mucho pero en una hacienda vieja casi como como este lugar así como este como esta estación de trenes abandonada y vieja así más o menos entonces bien recuerdo que nos dijeron que íbamos a llegar a esa hacienda vieja la única condición que tenía el señor era que le mandaran de la unidad del regimiento gente que también son allá elbañiles en la unidad para que le ayudaran a ella a abechar un piso o hacer cosas de albañilería de construcción saben que amigos estoy escuchando que las maderas están tronando bastante pero bueno puede ser mi imaginación bueno entonces se mandaron a un cabo y un soldado que hicieron trabajos de construcción para esto si ven algo atrás de mí me avisan bueno o algo abajo porque todo esto está hueco abajo bueno mandaron a esos dos soldados a ese cabo y a ese soldado que hicieron trabajos de construcción entonces nos tocó quedarnos en esa hacienda vieja para esto esta hacienda pues estaba pues casi en ruinas tenía para empezar estaba escondida pasaba la carretera y de ahí todavía corríamos como 15 minutos en terrasería y estaba muy bien bien escondido entonces la única forma de llegar ahí era en carro y no había otra forma de llegar bien en la hacienda había varios varios cuartos a la entrada estaba una cocina y estaba como que un cuarto como que era para recibir a la gente después en medio a ver con la entrada así en una puerta en arco y ya los al lado luego luego entrando a la derecha estaba la cocina entrando a la izquierda estaba como un cuarto como para recibir a la gente y de ahí pasabas a otro barco y estaba un patio en medio donde tenía un pozo de agua en medio un árbol grandísimo en medio y alrededor había cuartos así cuartos 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 y hasta el fondo estaba otra puerta que daba acceso a unos corrales que estaban atrás como corrales como de pues sí corrales había de esos cajones como para tener los cerdos y otros tejados como para tener borregos chivos y más allá había otra puerta que daba para donde estaba como una bodega de forrajes y más atrás a otro patio donde estaban otras cosas pero ya había muchas cosas que estaban derrumbadas bueno entonces lo único que iluminaba todo ese lugar era que en la puerta principal para afuera estaban unas jardineras un baño y otros cuartitos ahí como de bodegas y lo único que iluminaba era una sola lámpara como estas lamparitas que están aquí de la calle de esas lámparas de calle era todo lo que iluminaba ese lugar entonces a veces se apagaba y empezaba así a parpadear y apagarse les juro les juro que escucho que truena la madera como si caminara bueno el chiste es de que se los prometo que alguien está adentro caminando ok me voy a parar a grabar este video me estoy poniendo nervioso bueno que le estaba diciendo ok que había toda esa estructura así de que estaba repartido de esa manera pero estaba completamente abandonado entonces nosotros llegamos y llegaron pues la gente a limpiar y hacer aseo y todo para quedarnos ahí el problema es de que el lugar estaba un poco lúgubre un poco tenebroso entonces en la parte de afuera donde estaban las jardineras pusimos un parapeto el parapeto son costales de tierra así con un tejadito así para el sol donde estaba el vigilante para vigilar lo que era la carretera de la entrada todo lo que era el frente para la parte de atrás ponían otro vigilante para vigilar la parte de atrás entonces esa si era como nos poníamos nuestra seguridad mientras estábamos ahí la seguridad les juro que escucho ruidos y me quiero largar de aquí pero bueno les voy a acabar de contar la seguridad de ese lugar era mientras estábamos ahí entonces esto me estoy perdiendo me estoy perdiendo de la de la historia sinceramente muy nervioso porque siento que en cualquier momento se va a asomar alguien por aquí o algo o algo no sé no sé bueno les sigo contando entonces bueno esa era la seguridad que poníamos ahí salíamos operaciones y todo entonces como ustedes saben o si no saben hay que hacer guardia cada cada tres horas hay que cambiar a los guardias o dependiendo el comandante que esté pero por lo regular son cada tres horas y en la noche ya se reparte uno las guardias entre toda la gente que está ahí digamos soldados y cabos órale pues fórmense y son tantos van a ser como eran dos vigilantes o tres si éramos quince por ejemplo hacíamos cinco guardias en la noche de las nueve a las seis de la mañana y ya nos repartíamos nos tocan de dos horas quince minutos o de una hora cuarenta entonces una vez en una ocasión una de las cosas que pasaron que fue de verdad una cosa que dio mucho miedo era de que pues ya en la mañana todos nos levantábamos temprano y empezaron con un arboloto con un arbol alboroto con un argüende de que el soldado tal no me acuerdo como se llamaba ya no quería ser guardia en la noche y estaba muy espantado de verdad estaba muy 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 espantado entonces se le veía como oído de así como una mirada ida como perdida y para ser sinceros cuando nosotros cuando a mí me tocaba ser guardia en la noche también yo estaba así parado y estaba así como ahorita como nomás volteando porque una cosa era de que te tocaran la entrada y que a veces la pinche lámpara se apagaba pero otra cosa muy diferente es que te tocaran la parte de atrás donde estaban los corrales de los puercos y de los de todo eso porque estaba más se sentió una pesadez no querías de verdad ni siquiera voltear y tenías que estar hasta allá pegado a los corrales en la oscuridad en la penumbra ahí tenías que estar con tu lámpara y todo pero así y se los juro que sí se sentía un miedo que lo que hacíamos muchas veces era pues como que empezamos a acercar más acá donde estaba la luz y la verdad terminabas haciendo tu guardia junto con el otro cabrón que estaba afuera metidos en la cocina y desde ahí no desde aquí vigilamos porque a veces no se podía sentir tan feo pues si no te llevabas bien con el que te tocaba hacer guardia pues no sé tratabas de distraerte de acercarte un poco más a la luz y alejarte de los corrales de atrás bueno el viejito ahí a veces iba en el día y andaba ahí pues haciendo sus cosillas ahí moviendo sus cosas ahí viejas que tenía y el señor tenía un burro era lo único un animal que tenía ahí un burro y llegaba en la mañana lo soltaba lo pastaba ahí un rato lo dejaban que andaba ahí y ya en la tarde cuando se iba pues otra vez lo amarraban los corrales de atrás de donde les digo que estaban los corrales viejos bueno resulta ser que ese día hubo un alboroto porque salieron y como diré mira antes de esa historia pasó otra pasó otra muy muy curiosa porque nos levantaron de madrugada y yo no más me acuerdo que la casita la movieron eh eh párense párense y ya pues así como que onda pues ya hice mi guardia ya me toco a dormir y nos pararon a todos nos formaron en el patio y a ver cada quien cuente su gente a ver uno dos tres yo estoy completo y el de atrás yo estoy completo comandante y el de atrás estoy completo las tres secciones completas a ver entonces quien falta el transmisiones completa aquí está el de sanidad aquí está el del radio no aquí estoy comandante y entonces dice lo que pasa es que el vigilante dice que cuando estaba haciendo guardia salió alguien y que le dijo ahorita vengo vigilante voy a voy a orinar y se dio la vuelta por atrás de la hacienda y le dio toda la vuelta y si tardó minutos como diez minutos no llegaba media hora ya que se pensó a espantar el soldado y fue y levantó a su sargento le dijo sabe que mi sargento alguien salió y dijo que iba a ir a orinar y ya no regresó dijo no creo que se haya ido por atrás y ya ha brincado la barda el otro vigilante de atrás dijo no acá no ha pasado nadie porque se podía entrar por el otro lado y entonces fue que el comandante pues el sargento fue y levantó al teniente le dijo sabe que como antes creo que alguien ya se nos se nos fue o se escapó a porque regularmente uno se escapaba a veces a los pueblitos cerquitas ahí a tomarse una cerveza a ver a una muchacha que hayas conocido o algo entonces dice no ya se desafanó uno y quién es no pues no sabemos cuéntenlo y entonces empezaron a contarlo y les digo que pasó eso que no que si el vigilante los dos vigilantes bien seguros y si lo vimos lo vimos que iba saliendo y se dio la vuelta y y cómo iba no pues así con el pantalón y la playera verde no traía camisola y bien seguros bueno y el comandante dijo pues estamos todos completos órale a dormir entonces pasaron días y pasó lo que les estoy diciendo que el el soldado ya no quería ser guardia en la mañana se le alboroto y estaba espantado porque él dice que que le tocó vigilar del lado de atrás hasta atrás donde estaban los los corrales de los marranos que ya estaban o sea que no había nada pues y les juro que alguien está ahí atrás o no sé por qué truenan así las maderas bien les voy a contar rápido porque ya quiero acabar este vídeo entonces el soldado cuenta que mientras él estaba haciendo vigilancia y escuchaba que caminaban pero ustedes saben cuando camina un animal como cuatro patas de tata sale entonces él veía que era el burro le echaba la luz y veía al burro y veía que el burro andaba dando así vueltas y es en su pedazo de corral que era un pedazo de corral grande se da cuenta que cerraban el corral si cerraba el señor las puertas y todo el corral de los de los puercos y ahí todo el burro andaba ahí por todos lados libres bueno entonces dice que pues así se ponía nervioso y escuchaba otra vez ruidos y le echaba la lamparilla y así y veía al burro y el burro andaba ahí pues así pero ya para otro lado no había nada entonces en una de esas que dice que en una de esas de las que escuchaba ruidos porque cada que escuchas ruidos hay que echar la lámpara a ver qué hay la lámpara siempre la tienes que poner aquí lejos de ti para qué para que si es algún enemigo según si te dispara o te dispara en la mano y no te mata bueno la lámpara entonces le echó el soldado y dice que no mames hasta soltó la lámpara porque dice que cuando le volvió a echar se echaba la lámpara todo alrededor cuando le echó la lámpara y le echó la lámpara al burro que le pegó la lámpara al burro el burro estaba caminando a ver cuenta así como estoy yo con los dos con solamente con dos pies y las otras dos manos las tenía aquí arriba y andaba así mira caminando así como hasta seguro que hasta se me enchina la piel de decirte que andaba haciendo dos patas caminando entonces que el soldado soltó la de esa y empecé y corrió donde estaba el otro compañero y le estuvo contando dice oye sabes qué 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 pasó esto y le decía no ya no quiero ser guardia y se puso bien mal bien nervioso entonces pues el otro sobre el otro soldado que estaba de guardia no permiten a dormir y éste ya se metió a dormir ya no hubo relevo y empezaron a levantar al que seguía entonces esa es una de las historias el soldado le creo porque después de eso que nos contó nosotros lo estuvimos contando y hubo otros que dijeron así ese pinche burro camina en dos patas cuando así de repente no siempre pero de repente hay días que caminan dos pies y no la verdad después de ahí se los prometo se los prometo que no me daban ganas nunca más de volverme a parar a hacer guardia de aquel lado y entonces cuando hacíamos guardia ya nos enteramos después de sería que nos contó eso y que todos los de la sección supimos eso ya nadie quiso hacer guardia y todos nos íbamos a la parte de enfrente y bueno hay más historias que les puedo contar pero ya este vídeo ya está un poco largo y aparte aparte yo les prometo que apague la cámara me voy a salir corriendo de aquí porque aquí hay alguien atrás denle like al vídeo y suscríbanse porque este vídeo estuvo heavy así es que nada pues nada más espero que se suscriban que le den like que comenten si les gustó los vídeos de terror del ejército hay muchos más vídeos hay un vídeo de un nahual pero ya ustedes me dirán si quieren que les cuente más así es que hasta la próxima y bye amigos antes de irme nada más decirles una cosa saben qué pasó que estuve leyendo un letrero que estaba ahí y dicen que este lugar este 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 lugar era una escuela antes entonces aquí en el tiempo que era el racismo en estados unidos se apagaron las luces en el tiempo que era el racismo aquí en estados unidos aquí había una escuela y se encontraban los 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 morenos y los americanos entonces hubo bastantes crímenes después lo hicieron un una estación de trenes y ahorita pues es como un parque pero la verdadera que se pone bien un cabrón y ya se apagaron las luces que estaban ahí y no hay nadie aquí más que yo así es que ¿saben qué? vámonos a la chingada de aquí vámonos a la chingada de aquí no fue buena idea venir aquí